de la ciudad de la ciudad de Un placer saludarles a esta hora de la tarde, interrumpimos nuestra programación regular para un adelanto de lo que nuestras emisiones de Central de Noticias tendremos tanto a las seis de la tarde como nueve de la noche, la emisión estelar el cuatro conecta a esta hora y siempre. En continuo en estado crítico, una de las cinco víctimas de la explosión en una cafetería en Palenque, San Cristóbal. Se trata de un dominicano masculino, 57 años, quien tiene más de 40% de su superficie corporal quemada. En el siniestro es bueno recordar que resultaron heridos pacientes tres hombres y dos mujeres, un masculino tal cual el que pues mencionábamos, otro de 54 años que ha sido sometido a intervención quirúrgica, igual otro de 57 con varias partes de su cuerpo. Las mujeres son una de 45 con 13 por ciento de superficie corporal quemada por flamas y demás y pues una de 41 años con traumas múltiples. La verdad que una exhortación interesante, pero a la vez inteligente a propósito de el masivo desplazamiento ahora a producto de las festividades de Navidad y de Año Nuevo, es verificar sus tanques de gas, mantenerlos cerrados y si es posible incluso desconectarlo para mayor seguridad. Vamos a cuidarnos, no está de más esa exhortación que es sabia y resulta pues bastante agradable cuando vuelva a casa encontrar lo suyo de forma íntegra. Les recordamos acompañarnos en nuestras emisiones de Central de Noticias, donde el 4 como siempre conecta. Hasta entonces, feliz resto de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!